Queridos hermanos y queridas hermanas, En el Evangelio de hoy día, Jesús cuenta la historia de un padre que envía a sus dos hijos a trabajar a su viña. Uno le contestó que sí, va a trabajar, pero realmente no va. Y el otro dice que no quiere ir, pero luego recapacita y va a hacer lo que el padre le pide. Sin duda alguna, éste lo ha hecho correcto. Jesús en el Evangelio también acusa a sus interlocutores diciéndoles que los pecadores, los publicanos y prostitutas se adelantaron delante de ellos en el camino del reino de Dios. Y confirma su acusación reclamándoles que tampoco le hicieron caso a Juan el Bautista, cuando él mismo estaba llamando a todo el pueblo a la conversión y al arrepentimiento. Jesús dijo estas cosas a los fariseos y a los sabios, los letrados de la ley, porque ellos mismos se sentían muy seguros, seguros de su sabiduría, seguros de su santidad. Tan santos se consideraban que creían que no necesitaban convertirse cuando el San Juan el Bautista llevaba al arrepentimiento. Y tan sabios que pretendían oponerse al Mesías enviado por Dios. El hijo que al principio dijo no, pero después fue a la viña del Señor representa a los pecadores, aquellos que inicialmente dicen que no, pero luego se arrepienten, cambian y terminan haciendo la voluntad del Padre. Jesús les hace ver a los alipresentes y hoy también a nosotros mismos que los pecadores, los despreciados, pueden estar más abiertos para seguir la voluntad divina que los sabios y atendidos. Y por tanto, si se convierten, pueden recibir más fácilmente el reino de Dios. Mientras que aquellos que ya se consideran sabios y santos, cierran muchas veces las puertas a sí mismos y a los demás, porque creen que ya saben todo y piensan además que están muy bien. La primera lectura del profeta Ezequiel nos hace ver que aquellos que han dicho sí inicialmente y se apartan del bien y del camino de la voluntad de Dios, no pueden cumplir a Dios, no pueden culpar a Dios de su inconstancia, sino que tienen que buscar la culpa en ellos mismos. Porque estos que primero prometen, después no cumplen, estos mismos son culpables y no pueden culpar a Dios, sino a sí mismos. Eso nos lo dice el Señor por boca del profeta Ezequiel. Enseñase que le esfuerza lo que Jesús ha planteado en la parábola de este domingo. Y dice así, Cuando el justo, el santo, se aparte de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, si recapacita y se aparte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Estas son las palabras de Dios por medio del profeta Ezequiel. Lo que no podemos olvidar nunca, y eso cada uno de nosotros tiene que estar consciente, que mientras estemos vivos, siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero no por esto hay que esperar el último momento, porque no sabemos el día ni la hora de nuestra partida de este mundo. Hay que estar siempre preparados. Y de eso nos dice el Evangelio de San Mateo en capítulo 24. Y no basta ser fiel por un tiempo. No basta decir sí una vez. Este sí que le damos al Señor debe ser constante y permanente. Hay que dar el sí de una vez por todos. Ese es el sí inicial. Este sí constante y permanente que nos enseña la Virgen María cuando el arcángel Gabriel le anunció que será la madre del Mesías y Salvador. Ella dijo sí. Y este sí fue y es constante, fiel y permanente. Pero este sí hay que repetir en cada oportunidad, porque nos tocarán vivir situaciones fáciles, pero también muy difíciles, como en este tiempo de pandemia. Momentos de alegría y de sufrimiento. En este tiempo de pandemia, de sufrimiento y dolor, como también en el tiempo de alegría, como es nuestro carnaval, nuestros encuentros, tenemos que siempre recordar y decir sí, Señor. Señor, yo te amo y te sigo. Al Señor siempre, siempre hay que decir sí. Para vivir en la voluntad de Dios, se requiere constancia y perseverancia hasta el final. No basta ser fieles por un tiempo, sino todo el tiempo y hasta el final. Pues nos dice el Señor, el que se mantenga firme, el que permanezca hasta el final, se salvará. Dice el Evangelio de San Marcos en capítulo 13. Tampoco hay que sentirse seguro. Algunos dicen, pues, yo estoy seguro, ya voy a salvarme. Yo estoy viniendo todos los días a la misa y tengo ya todo asegurado. Pero muchas veces también nos comportamos mal en la casa. Por eso, San Pablo, en la primera carta a los corintios, nos dice, el que crea estar en pie, que se cuide de no caer. Estas lecturas constituyen un nuevo llamado a la humanidad. Y nos llama a la humildad, a no creernos ya totalmente convertidos, ni demasiado sabios. Siempre necesitamos la conversión hasta el último momento de nuestra vida. En la primera lectura, San Pablo nos enseña hasta dónde llega la humildad de Jesús, que en todo debemos imitarlo. y dice así a los filipenses, Él, a pesar de ser Dios, nunca hizo alarde de su condición de Dios, sino más bien se rebajó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Hoy día, queridos hermanos y hermanas, comenzamos la semana de la creación. Y junto a esta semana, también comenzamos la semana de la hermandad, en su aniversario de 60 años de la hermandad, entre la iglesia boliviana y las dos dioses de la iglesia alemana, que se llaman Hintelschein y Tréveres. En este día, debemos crear la conciencia de la gravedad de la crisis de nuestra fe, la crisis religiosa que amenaza también al mundo entero, la crisis cultural, económica, ecológica, social y política. Sabemos que el progreso actual y los placeres no bastan para darles sentido y gozo al corazón humano. Es necesario trabajar por la vida, por la dignidad humana, por la paz, por la solidaridad para defender el hombre que es varón y mujer, pero también defender el medio ambiente, defender nuestra casa común que es la tierra. Lo que nos pide y tanto nos insiste con tanta preocupación el Santo Padre, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si. No podemos cruzar los brazos y decir no me importa. La tierra es nuestra casa y hay que cuidarla. Igual nuestra patria Bolivia es nuestra casa y hay que cuidarla en todo sentido. En nuestro mensaje de Cáritas Boliviana y Cáritas Diosesana de nuestra iglesia, exhortamos a todos para promover el cuidado del medio ambiente al interior de las familias bolivianas. Realizar acciones de solidaridad en tiempos de emergencia por los incendios y la pandemia que estamos viviendo en Bolivia. Ejercer nuestro derecho a elegir nuestras autoridades pensando en el bienestar económico y social del país pero también en el bienestar ambiental y sostenible para las futuras generaciones. Hoy día quiero agradecer a todos aquellos que están trabajando por nuestra casa común por Cáritas por agradecer a Dios por sus voluntarios que con tanto amor están trabajando en este campo agradecer a Dios por la hermandad porque todo el grupo de la hermandad también trabaja por el medio ambiente por nuestra tierra por nuestra casa común quiero agradecer a todos aquellos que con tanto amor cuidan nuestra ciudad de Oruro nuestro departamento nuestra patria y el mundo entero y confíen a Dios que nos convoca a la entrega generosa para dar todo el Señor también nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante Dios Dios que nos ama sin límites no nos abandona no nos deja solos y esto hemos sentido más de todo en tiempos de pandemia Él nos lleva siempre a encontrar nuevos caminos que Dios ilumine especialmente a los que están en el poder político y económico quisiera especialmente pedir a Dios para que ilumine a los candidatos de distintos partidos que se postulan para la presidencia del país para que dejen el pecado de indiferencia de corrupción y de omisión y vean la necesidad de nuestra patria Bolivia de nuestra tierra de nuestro ambiente de nuestra familia boliviana y busquen no el bienestar de sí mismos y como pueden aprovecharse del pueblo sino que busquen el bien común de todos los bolivianos y bolivianas que vayan promoviendo a los débiles y cueren la vida en este mundo que habitamos para que tengamos un futuro mejor lleno de vida y esperanza en una palabra para que todos juntos vayamos construyendo el reino de Dios lo que significa paz amor justicia y progreso espiritual y material que nuestra madre la virgen maría nos ayude diariamente decir sí al señor así como ella lo dijo este sí ha cumplido hasta final que vayamos nosotros también cumpliendo nuestro sí al señor que así sea amén amén